DJ Jonathan en el fucking mix Pégala, sotala, agárrala que ya va Agárrala, pégala, sotala, pégala Sácala, baila el que va, toma Pégala, sotala, agárrala que ya va Me estás esperando, no ves que te está mirando Con la vista te va buscando ¿Qué está pasando? Aprovecha el son de mi mambo Esto no es un chambo Si ella se activa va a entrar en calor Hay un trago en purete a tu alcohol Ahora tocan a sentirse mejor Música y al sol, loco que lo dice el trebol Pégala, sotala, sin miedo que no hace na' Mírala, mírala, si se ríe le gusta Yo le doy, tú le das, por delante y por detrás Ella va, toma Agárrala, pégala, sotala, pégala Sácala, baila el que va, toma Pégala, sotala, agárrala que ya va Agárrala, pégala, sotala, pégala Sácala, baila el que va, toma Pégala, sotala, agárrala que ya va Ella está suelta y nada va a pitar que yo la sope Yo le sobe esto, mamita, no te equivoques Se al paso por lao y no grito roce Ando con un par de locos y desajuzo, cabones Cinco agujón, cinco agujón, nadie Que te bailes, que te azotas, que te guayes Hago así para ti, no te me apanes Escúchate este foro pa' que entiendas los detalles Agárrala, pégala, sotala, pégala Sácala, baila el que va, toma Pégala, sotala, agárrala que ya va Toma Agárrala, pégala, sotala, pégala Sácala, baila el que va, toma Pégala, sotala, agárrala que ya va Dale menea, con mi cuerpo juega Pégate nena, sacude tus caderas Dale menea, con mi cuerpo juega Pégate nena, sacude tus caderas Dale menea, sacude tus caderas Dale menea, sacude tus caderas Dale menea, sacude tus caderas DJ Jonathan en el fucking mix Me pones intención, cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te aclaro quiero conectarte Y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte Declaro que quiero perrearte Y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte Perrearte, asotarte, perrearte, conectarte Perrearte, asotarte, no lo puedo resistir Cuando bailas así Cuando bailas así no me cabe duda Dale menea, sacude tus caderas Y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte Perrearte, asotarte, perrearte, conectarte Perrearte, asotarte, no lo puedo resistir Dale menea, my culé, atraquete a Sobete a piropea Coquetea Me pones mal a mí Dale menea, my culé, atraquete a Sobete a piropea Coquetea Eres una bandolera Baby De aquí a un Dale menea, con mi cuerpo juega Pégate nena, sacude tus caderas Dale morena, con mi cuerpo juega Pégate nena, sacude tus caderas 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 Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero asotarte yo Te quiero sentir Perrearte, asotarte Perrearte, asotarte Perrearte, conectarte Perrearte, asotarte No lo puedo resistir La biografía No quiere novio No quiere novio No quiere novio No quiere novio No quiere a nadie Que te incumpe que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie Ponteva No quiere novio No quiere a nadie Que te incumpe que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie Ponteva Ahí es Ahí es Ese coro quiero que se diga bien duro arriba Lo pido expulso y aparte Tírame pa'lante Lo pido expulso y aparte Tírame pa'lante Ok Lo pido expulso y aparte Tírame pa'lante Ok Lo pido expulso y aparte Tírame pa'lante Juro Javalli Si Esto no estaba en mis planes Dijay Jonathan en el fucking mix Yo quiero bailarte pero al natural Como si te conociera de atrás Oye, yo lo que quiero es perdiarte y pasar Yo lo que quiero es ganarte, mamá Yo quiero bailarte, pero al natural Como si te conociera de atrás Oye, yo lo que quiero es perdiarte y pasar Yo lo que quiero es ganarte, mamá Lindo En vivo, DJ Jonathan Trinto Juego Trinten,endenır. Trinten, Natalie Ponte Digo, triste, triste, cómela pañal, Digo, triste, triste, cómela pañal, Digo. ¿Tú crees que esta canción se la hace? Dale. No sé. Ponte a caballo a galopear, galopear. Ponte a caballo a galopear. Puey, je. Calderón de nuevo, caballo. Déjate llevar por el bajo. Tu rabamo no va hasta abajo. Tradicional a los bravos. Calderón de nuevo, caballo. Déjate llevar por el bajo. Tu rabamo no va hasta abajo. Tradición se la ha logrado. Tendremos, tndremos, tndremos. Para ti sonado a todos los... Dale Mambu y reggae. Dale Mambu y reggae. Dale Mambu y reggae. Dale Mambu y reggae. DBE. DBE. Sí. Quanataa, en el fucking southeast. Ok, vamos a empezar esto ¿Qué pasa ahora? Dice, mire, vengatele bien al cuerpo De tu alma y tu herida de Que parezca el perejo Dice, mire, vengatele bien al cuerpo De tu alma y tu herida de Que parezca el perejo Dale por detrás 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 Dice, mire, mire, mire Levanten las manos si beben y fuman Si las bellaqueras suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna Pero, pero, pero Y no te vayas a envolver Dice que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito a la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Dice que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' bella que es pegadito a la pared Pe gallito a la pared Pero, pero pedahis por la pared Ve Sports Pero, pero pedahis por la pared Pero, pero pedahis por la pared Ve primero que es Perreo Vio que la puse mal Vio que la puse mal Frick聞k Frick聞k Ready Oh oh Arcomodece Un par de besitos Nene Nemodece Deja el camuflar Arcomodece en el dad El saltar Comprado al camino al contrato No se preocupe Enseguida yos suple Que nadie le suple No se soporta más Que nadie recupe Le acogete Oh, oh, me quiere besar, yo que la puse mal, oh, oh, la quiero tocar, yo que la puse mal. Dice ella vaya reggaetó, pongale motivación, dale aguanta, chica aguanta, dice ella vaya reggaetó, pongale motivación, dale aguanta, chica aguanta. ¿Qué? Tiene comida para los perros, yo la ermito para un enterro, agarra para el mamoyero, en lo que en la puerta yo cierro. Ahí es que se nos va a salir los de perro, allí lo va a sentir. Hay comida para los perros, yo la ermito para un enterro, agarra para el mamoyero, en lo que en la puerta yo cierro. Ahí es que se nos va a salir los de perro, allí lo va a sentir. Si no se me aparece, no se te quiere un beso, ¿cuánto vale eso? Beso. Deja la pichada y ya me beso. Oh, oh, me quiere besar, vio que la puse mal, oh, oh, la quiero tocar, vio que la puse mal. Dice ella vaya reggaetó, pongale motivación, dale aguanta, chica aguanta. Dice ella vaya reggaetó, pongale motivación, dale aguanta, chica aguanta. You ready? Vio que la puse mal, vio que la puse mal. Vio que la puse mal. ¿Qué? Fácil, fuck it. You need the back. Vete, vete el al correo, vete el al correo, perreo, poque, perreo, no, p-v-vete el al correo, vete 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 el al correo. Ella le gusta el calentón cuando sale cambia el clima Onde quiera te hace un show sin treparse a la tarima No la cuque que es así va pa' encima Parece un gel cuando despega Abre en plazo cuando llega con su bata 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 batallón A la vez que una perreja se unan y perrejan todas Dale vaya 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 mon Vaya montala sin miedo vaya vaya yo me quedo viendo Como vaya vaya ese mago Te voy a quitar la roncadera cuida con la rosera Vaya vaya a ti te gusta el vacilón A mi también así que vaya vaya monos los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dicen que juegas con los corazones Pero pa' eso tengo pa' que dimensiones Y sigo pa' que prenda No te hagas la santa yo sé que eres tremenda Me interese que esta gente a mi no me la venda No te la sabes toda pero te voy a dar duro De verdad pa' que aprendas Véndele al torreo, véndele al torreo Perreo papi perreo Véndele al torreo, véndele al torreo Perreo papi perreo Perreo papi perreo Puro puro Si quieres de esto toma que yo tengo Lo que tú quieras de mi, de mi Déjame realento, coger movimiento Me encanta ser losa por mi, por mi Puro que yo tengo, lo que tú quieras de mí, de mí. Déjeme real en todo el movimiento, venga estás celosa por mí, por mí. Déjame tocarte ahí na' más, ahí, 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 na' más, ahí, 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 na' más, pero ahí na' más, mame. Es que lo que yo quiero es tocártela, es que lo que yo quiero es callártela, calártela, 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 y cuando pienso mucho que se te hace tarde. Déjate de mi boca, mami, montate. No tengas miedo, dale, súbate, sí, 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 dale. Me importa que es mal, que yo te voy a castigar y al. Yo te caliento mientras baile, baile. Ay, mami, no se me cojale, solo en baile. De mi flow, deje ese que vale, entregale, siempre paquearle. Te tocó, mami, poco a poco. Ae, ae, ahí, ahí, na' más, pues sé que te provoco. Ae, ae. Te tocó, mami, poco a poco. Ae, ahí, ahí, na' más, pues sé que te provoco. Ae, ae. Ok, stop. Imagínate tú y yo solito en casa. Haciendo el frirguinati arriba en la terraza. Me toca y te, dime qué te pasa. Te quiero imaginarme que estoy sobando masa. Si conmigo tú te activas, pues contigo me motivo. Perriendo en una esquina con la pista de los nativos ganes de arte. Tú te crees que beca. Oye, no seas mala y déjame tocarte. Ay, mami, déjame tocarte. Ay, mami, déjame tocarte ahí na' más. Ae, ae, ahí, na' más. Ae, ahí, na' más, pero hay na' más, mami. Te, 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 se te hace, ale. Ae, ae, se te hace, salta. Ae, ae, se te hace.